Tú, Lido, compadre, vamos a seguir avanzando con más y más canciones para todos los que... Oye, buenas tardes, regresamos al festejo de Alejita, el bristeño que eres, eh. Ánimo, pues, seguimos avanzando con más y más canciones, compadre. Se llama El Escapulario, muchacho. Suéltale, pues, compadre. Ánimo. Compate, solo, márquenle, se llama El Escapulario y dice... En el cuello siempre va mi escapulario, yo la supe que entre la camisa brilla. Son las cosas que me acompañan a diario, amuletos con los cabros en cariña. Y el saludo de mi mano a un estello, en forma de calavera es una pilla. Un chévere del modelo 87, le olvidaba desde que iba a entrar en el rancho. Se bajaba el señor de... Hombre blanco, de más gusto, mira cuando iba llenando. Negres ahora cumplir con sus labores, a toda la gente llegó saldando. Se juntaron los viejones en la tarde, y entre todos volaba una botella. Mi mamá ya gritaba, mire tu entrar. Oiga, muy buenas tardes, regresamos, ahora sí. Con más ganas todavía al festejo de Alequita, aquí en Briseño, Querés, Zacatecas. El bailadero sigue, y los buenos corridos, miren. Ahora sí vamos a pasar el micrófono para que la gente mande los saludos, oiga. Un ratito de saludos y un ratito de música, y así nos la vamos a pasar. Con respeto sigo portando el sombrero, y al paso de mi caballo a lo monte, y cosecho lo más alto de los cerros. En el rancho nadie vale más que nadie, y una palabra compensa más que el oro. El respeto ya lo traemos a la sangre, y un hermano se detenerá con todo. Esas son las cosas que forman un hombre, la familia yo la veo como un tesoro. ¿Sí, Mauricio? Se juntaron al dejo de ser la tarde, y entre todos volaba una botella. Y la villa gritaba, mire tu entrar. Y tomaba al chacaleño de la sierra, platicando, contemplando las estrellas. Y la troca con las dos puertas abiertas, y un cese que no dejaba de tocar. Del ranchito se alegraba hasta la tierra. Saludos, compadre, de los bonitos temas por ahí que están solicitando, compadre, se llamó el escapulario. Oigan, nos están solicitando por acá una canción que se llama Chuy y Mauricio. Para una persona que ya no está aquí con nosotros en la tierra, pero que lo llevan, lo llevan en el corazón. Lo llevan muy adentro, compadre, con esta canción. Especialmente para esa persona, ustedes mismos saben quién es. Este, se va el saludazo hasta el cielo. Chuy y Mauricio, muchachos, de los bonitos temas por acá que solicitan. ¡Ánimo! Ahí está ese tema, ayuda para el hijo autente. Por supuesto, recordando. Que por allá está en el cielo, que su mamá y sus hermanas, su sobrina, lo extrañan mucho aquí, miren. Así como unos nos vamos todavía quedando, otros se nos van adelantando y es parte de. Así que bueno, pues vamos a continuar con esto. Bueno, donde quiera que se encuentre. Este bonito tema va para ustedes, miren. En la familia, pues lo recuerda mucho. Chuy y Mauricio, para toda la gente bonita que solicita sus canciones, canciones preferidas, compadre. Muchas gracias por compartir, a las familias especialmente. A Olimpia, a Jocelyn, a una de las nietas. Ahí va este tema para ustedes. ¡Hasta el cielo, compadre! ¡Ánimo! En un carro de la Chrysler, un automóvil trescientos, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos. ¿Cómo iban a imaginarse, que los Bacaria ni ha muerto? Fue las cuatrocientas divas, de mota que habían soltado, que jugada de indestino. Miren cómo les pagaron, le dieron raíz de al contrario. Y les pagó con balazo, en el asiento de atrás, y a la muerte iba planeando, quedarse con el dinero. Y decidió asesinarlos, yo quedo al lado derecho. ¡Saludos, saludos, saludos! A la gente de los pelis, que se vino para acá, miren, muchos saludos. ¡Hasta la gente de los pelis, que andan bailando, miren, muchos saludos, hombre! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Ánimo! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando. ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! ¡Hasta la gente de los pelis, que se vayan a bailar! a todos mis sobrinos, a mi cuñada y a mi sobrina que está aquí uno de los más responsables que yo conozco no es porque les estoy haciendo aquí no, no, neta ahí están los saludos, esperamos a ver si se escucharon, oiga vamos con una señora que nos atiende muy bien cada vez que nos invita a sus fiestas, vamos a pasarle el micrófono, a ver que nos dice oiga, ahora le tocó mandarles saludos a la festejada me da mucho gusto que esté cumpliendo sus años, es mi cuñada que Dios la guarde muchos años en compañía de todos los que la visitamos y que Dios nos dé licencias de volvernos a ver en este mundo o en el otro ojalá y Dios nos socorre, nos perdone nuestros pecados me da mucho gusto estar con ella, aquí en su fiesta y me da mucho gusto que vengan a visitarnos ustedes que Dios lo guarde muchos años gracias, ya vengo su deseo gracias, hace el micrófono a ella ¿qué quiere decir algo? a ver que nos quiere decir a ella ahora es mi sobrina hace el micrófono porque nos dice son mis sobrinas y todos somos familiares los de este de Sinaloa son mis parientes pura familia aquí pura familia no nos podemos ver como el perro y el gato pero ahora estamos aquí me da mucho gusto verlos muchas gracias muchas gracias por estas bonitas palabras oiga la cumpleañera ya hace poco sí, mi hija Dios lo bendiga gracias, gracias oiga vamos de este lado su familia la gente de fuera muchas gracias un saludo a ver pásalo pues pásalo saludos pues sí saludos a Jerez así que pasen muchos años más gracias oiga de pocas palabras pero bien sincera aquí la señora oiga la señora que bonitas palabras nos nos dirige así la gente de Briseño como recordar a la señora Coco Maldonado y sus cumpleaños que tenemos el honor de acompañarla en cada ocasión ahora vamos de este lado para que nos manden los saludos a los invitados una felicitación para la señora Alejandrina Aguirre que cumpla muchos más con mucha salud y muchas gracias a la familia Maldonado Aguirre por la invitación muchas felicidades bueno de corazón Raúl gracias les pido Alejandrina la tía Alejita gracias por el que nos invitó aquí a un saludo un saludo para todos sus hijos los que están allá el güero Elías que no pudieron venir los queremos los primeros primos con todas las familias de ella aquí la familia Maldonado Puente desde Jerez Zacatecas aquí estamos estoy muy orgulloso de estar que me ha invitado mi tío Juan Alejita mi primo de Solia Alondra Alejandra y todos pero aquí estamos gracias por todo gracias espero que se haya escuchado bien un saludo para mis hijos que radican en San José California y para mis otros hijos que no viven ahí también para todos mis hijos los quiero mucho 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 con todo mi corazón muchas gracias oiga ahí están los las bonitas palabras de los invitados de la gente mire hoy hay mucha gente bailando y otros acá todavía comiendo y ahorita van a quitar las mesas para que se abra más el bailadero esto apenas comienza vamos de este lado a ver qué dicen las muchachas no quieren y acá miren las amigas cantando miren qué gusto ellas que no que no falte el canto y la risa la alegría que la sigan pasando bien vamos acá con Armando a ver qué nos platica a ver Armando qué nos platica ahora buenas tardes Raúl cómo está oigan pues de antemano saludos a usted aquí estamos con mi tío Juan el esposo de mi tía Alejandrina que hoy está cumpliendo digo que estaba cumpliendo 14 años nomás mi tía hoy ella me invitó dijo estamos cumpliendo 14 años a los espero y saludos a toda la gente pues que nos nos acompañamos ya estamos acompañando aquí a mi tío y a la compañera Raúl y a usted de antemano pues muchas felicidades y mucho gusto ahorita vamos a echarnos una ah no o más al ratito nos la echamos ahorita que ahorita que de Sonsa con mi tío él es hermano mi mamá Raúl mi tía la esposa de él y todos mis primos saludos a toda la gente que nos está mirando allá en Colorado donde me pone a mi compadre Elías a mi primo José Alfredo a Ismael y a todos los que no vinieron ya los que están en San José California en Vaiselia en Tular en Chicago pues a toda la gente allá saludos acá de parte de pues de mi tío Juan y de su esposa que es la que está cumpliendo ahora 80 años no gracias a ahí voy dice que le gusta mucho la lloro gracias muchas gracias Armando aquí saludamos también al señor de la casa vamos a seguir aquí caminando miren ya están quitando las mesas y esto es que ahora la gente no cabe y ahora la gente no cabe y el bailadero se tiene que extender oiga hubiera sido bien allá se cargó el campito afuera verdad a la calle para poder caminar más al gusto allá de la playa que tienen aquí oye allá afuera la gente tomándose fotos en la laguna que hay aquí los niños la gente de fuera se emociona con las buenas fotografías que nos ofrece la tarde verdad vámonos para allá puedes escuchar más música de banda San Valentino ¿cómo está usted? hola bien mande salud a la quinceñera por bueno que Dios la proteja que dure muchos años más ella es esposa de mi primo y es todo bien 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 ¿y usted? trabajando yo por trabajando está bueno ándale pues oiga qué bonito tema sigue vamos a escucharlo ánimo viejón que eternas que eternas son mis noches que lentes de agonía que triste de la mía vivir pensando en ti porque sin la esperanza grites un tormento y tú en mi pensamiento agrandan mi sufrir qué largas son las horas que no olvide de él qué grande desconsoló ser de que te perdí quisiera yo olvidarte o darte de mis sueños pero ese mal no empeñó que yo te olvide a ti ay 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 miren vamos a adelantarle con los saludos antes de que la gente se nos vaya mientras sigue la música y el baile que todo está muy bonito a ver ustedes ya se avergonzó a la muchacha mira nada más les da vergüenza a la señora saludos para mis hijos lo que tú quieras mandar saludo que lo que tú quieras cumpleaños a la que cumplió 80 años es un orgullo llegar a esa edad saludos a mis hijos y toda mi familia los quiero y los amo muchas gracias esperamos que se haya escuchado algo pero ahí están las muchachas esperando bailador que no quieren ni salir ni hablar miren vámonos pues vámonos pues vámonos pues venga compadre cumpliendo los bonitos temas y vamos las noches Feliz compadre seguimos avanzando con más y más canciones para acá sí dígale dígale que me la saluda vaya en agosto andale pues acá platicando con la gente mire quisiéramos platicar con toda la gente pero no, tenemos que andar trabajando y caminándole porque el tiempo pasa y la música también y aprovechando la tarde allá afuera están los más borrachos que no se quieren meter allá debajo de la laguna a un ladito, debajo del árbol más bien todo muy bien allá la gente tomándose las fotos en grande a ver, vámonos de este lado, si quiere mandar saludos usted fue al todos los saludos, no? váquese la paleta y echele un trago de albino los saludos para la quinceañera ya está listo un saludo un saludo para Aleja que cumple muchos años más aquí venimos a la familia Hernanda Ramírez a visitarla y aquí estamos con ella y queremos visitarla muchos años más y quiero que se la pase bien y que se sienta alegre de todo corazón aquí mi familia vino porque mi familia es de aquí yo soy de aquí yo nací aquí el 4 de julio yo soy de aquí el mero de otro baile el 4 de julio de la virgen del del refugio pero aquí estamos a toda área y quiero que la pasen bien y arriba Briseño y San José California y toda la ranchera por allá por otro lado toda mi familia y todo el pedo y aquí a todos mis amigos y todo el jale y aquí es mi rancho y quiero este rancho como yo no se imagina usted no sabe qué onda yo aquí nací saludos para todos muchas gracias ahí por los saludos por los bonitos acá dice la señora dice que ya que la corte ya que la corte dice la señora es que ya me escuchan las señoras hacemos rancheros hacemos venados hacemos aquí este rancho oiga porque le dicen indio dígame porque porque aprendimos casi a tablazos o a plomazos y todavía no aprendo es más yo vine a aprender todavía no aprendo en este mundo quiero aprender más yo sé hacer muchas cosas que no se imagina yo soy un trabajador de otro estilo yo soy un venado pero venado bueno Ander puede ser justo un saludarlos déchenle un trago gracias vamos de este lado y a seguir platicando con más gente para aprovechar con todos los señores que están ahorita sentados para que manden los saludos dice no que ahorita no bueno no está muy tranquilo por este lado los señores disfrutando de la de la música de la cerveza vamos de este lado y luego ya cuando sea con piecita nos venimos para para compartirles el baile como está oiga mande saludos mire es que me dijo alejita que a todos los visitantes para recordarlos como se llama usted oiga bueno yo me llamo gabriela estoy aquí en cumpleaños de la señora aleja aquí festejando su cumpleaños que muchas felicidades y que dio la guardia muchos años más si para cada año nos invita a su fiesta ándale pues cuídese mucho cuídese mucho aquí la también es de usted de aquí de Briseño ah usted es de Jerez bueno aquí no es temprano pues ándale pues ahí están los invitados oiga que vienen de fuera aquí faltó mire nomás la gente ve que vengo y se va la gente se va pero bueno lo importante es que vean las caras de la gente que vino a la fiesta de a ver alejita y bueno los corridos a todo lo que dan quien falta quien falta quien falta de este lado vámonos pues de aquel lado hay de fondo la música de la San Valentino oiga ahorita les pasamos el teléfono para que los contraten a la gente que me preguntó a Daniel Vásquez ahorita se lo pasamos a ver vámonos de este lado con Mariquita ¿cómo está? ¡ay! está Claudia aquí está Claudia y Mariquita y aquí está la vecina no hombre oiga chulada de gente vamos a pasar el micrófono para que le manden los mejores deseos a la cumpleñera esta tarde bueno pues muy buenas tardes estamos muy contentos con estar aquí todos acompañando a la señora Alejandrina muchos saludos para todos mis primos y que no se acabe esta tradición que sigan festejando a sus padres mientras que los tengan que se sientan orgullosos de sus papás de siempre muchos saludos para todos hola buenas tardes saludos para todos ahora tengo un nuevo impuesto te iba a ayudar al prisionero de donde muchas gracias claudia mariquita también a ella a que le había mandado salud pero la gente quiere escuchar la voz la voz su voz vaya vamos de este lado para que manden salud a la cumpleñera la quiero mucho alejita también feliz cumpleaños ahora sigue la nieta ella también es la nieta es la chiquita yo sola del medio feliz cumpleaños alejita la quiero mucho saludos a todos muchas gracias oiga es que pensaba que era invitada a usted nada más a ver platique después de su abuelita soy la nieta que tiene el nieto preferido y acá la nieta y el bisnieto vean nada más ya van las ramas ahí el bisnieto mucha familia y acá este muchacho ¿quién es? mi nieto pero mire ya se escondió uno de los yernos dice que no vean nada más los arreglos que bonitos oiga la mesa de honor muchos arreglos muchas flores y muchos regalos vamos aquí a la gente saludos saludos a la gente que viene de california ¿cómo está? oiga usted oiga mándale saludos a la compañera saludos para Alejandrina en especial en especial de Virginia escamilla y para todos los demás oiga ¿ya comió y todo? sí ya muchas gracias ¿qué se le hizo la comida? ¿cómo se le hizo? no está muy buena sí muy buena gracias gracias a ella mire vamos de este lado para que manden los saludos a la angelita mira que está Alejita que está escuchando no sé muchas felicidades soñaleja y gracias por invitarnos y que estén bien un saludo para todas mis hijas de Parmedín de Los Ángeles que aquí estamos disfrutando la fiesta y que estéis bien y que Dios me las bendiga gracias muchas gracias sí mire se trata de platicar con todos los los invitados de Alejita porque después la gente mayor se va los señores se emborrachan y ya no quieren hablar dice saludos para la señora que cumple años vivo en California soy del porvenir que eres muchos saludos Jacqueline Hernández mañana vamos a andar por allá en Río Florido primero Dios ya en Jumbulquillo a ver cómo le hacemos vamos a tomarle un trago a la botella que otro le toma sé que tienes un querer lo supe ayer y sé también que como a mí lo quieres dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres porque yo no sé perder hasta saber que siempre soy el rey el rey de mis coronas y aquel galán que le quiera entrar tendrá que pasar sobre mi persona oiga mande los saludos ¿por qué? ¿por qué no quieres salir? no bueno ándale pues las muchachas de aquí de Briseño en el celular y yo mi vida no puede ser después de tres si siempre sirve el rey de mi corona y no acostumbra tomarle el trago a la botella que otro le toma sé que tienes un querer no supe ayer y sé también que como a mí lo quieres dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres porque yo no sé perder has de saber que siempre soy el rey el rey de mis coronas y aquel galán que le quiera entrar tendrá que pasar sobre mi persona oiga vamos a dejarlos con un resto más de baile al disfrutar de la música a la familia que está a la familia que está conectada muchas gracias por seguirnos a ver vamos a escuchar qué temas solicitan por este lado para escucharlo bien si anda si traemos nomás las mujeres quedan para el inerrante y segunda fiesta y bueno para poder estar allá para oiga un saludo muy especial a la gente por venir oiga que que buena atención recibí de toda la gente los migrantes en el porvenir gente que no conocía que me decía yo lo sigo y platicando con una familia y con otra muchas gracias por ello primero dios nos vemos pronto por aquel lado aquí le mandan saludos a la compañera de parte de Juan Manuel García muchos saludos con Manuel bueno vamos a dejarlos un rato con la música de San Valentín y más tarde regresamos con los saludos saludos Olga la primera es calle de Chihuahua si la primera es calle de Chihuahua vámonos con eso esto dice calle de Chihuahua bueno muchachos de los naritos este se llama las calles de Chihuahua para don Juan Maldonado hoy para aquí también aquí presente hace poquito aquí estuvimos también en su cumpleaño como me gustan los ojos de esa morena no más los míos se me llegue ocija el alma allá nos vemos por las calles de Chihuahua para pasearnos y denos gusto los dos que no te acuerdas de aquellas felices tardes que me estrechabas en tus deliciosos brazos mejor prefiero que me vieran de balazo antes que verte al odio otro querer que no te acuerdas de aquellas felices tardes que me estrechabas en tus deliciosos brazos mejor prefiero que me vieran de balazo antes que verte al odio otro querer que no te acuerdas para pasos muchachos por ahí quedan los bonitos temas oiga tenemos muchas peticiones por ahí le están solicitando muchas y muchas canciones ahorita sale vamos a agarrar orillita con todos cielo cielo ya va a otras personas que también le están pidiendo cielo hombre vamos a complacerla por ahí que me muchísimo me gusta cielo por qué te me escondes dice para toda la gente por ahí que está mirando el video o que van a mirar por ahí estamos en vivo estamos en vivo y en directo estamos en vivo y en directo a toda la gente que nos está mirando en las redes sociales compadre de parte aquí de banda San Valentín la voz Jerez aquí presente se va el saludo hasta donde nos miren eso es global hombre nos pueden ver a través del video hasta allá hasta China hasta el otro lado del mundo en vivo y a todo color así es que bueno hasta Corona California compadre por ahí un saludazo a toda la gente de Chicago también San José California también claro que sí compadre se llama cielo de los bonitos temas que nos están solicitando muchachos ahí están los saludos para la gente de Corona va a mandar a muy bien muy bien a ver venga por acá de este lado venga despacheme esa mujer por acá Ustolia Ustolia venga por favor venga venga Ustolia es que no me se suena por eso mi primo el puto pase mi primo el pato usted mismo mande los saludos usted mismo agarre el micrófono muy bien después de toda esta organización y todo la de Lalo Maldonado cual dijimos que era nomás las mujeres quedan era la que estaba por ahí pendiente es la que sigue por ahí saludos para Lalo Maldonado y luego la de Cielo y luego por una mujer casada también necesitando no tenemos montón de canciones hoy no nos vamos hoy complacemos a todo el mundo y hasta que acabemos que se queñone saludos esto dice nomás las mujeres quedan esto dice y suena cuéntale Miguelito se llama nomás nomás las mujeres quedan marca le compa tesoro y dice así en un cañón de la acera hay un rancho en el olvido se declararon la guerra hombres que vivían tranquilos nomás las mujeres quedan ellos murieron a tiro del lado norte de los pés del lado sur de las sillas por culpa de las mujeres que otros no pretendían poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías las mujeres muy hermosas llevaban al matrimonio pero ahora andan en lutas y es el triste testimonio que por esos santurriales anduvo suelto el demonio y el río se rompece También ya se está secando Nomás las mujeres quedan Y el odio las va matando El nuestro siempre lleva La huella que llega al llanto De su marido se acuerda Llorando en el camposanto Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan en locas Y es el triste testimonio Que cosas antirreales A tu voz suelta el demonio Con un placer No más las mujeres quedan Por allá ya están alistando la piñata Pero miren, acá están las cocineras Oigan, tenemos un montón de canciones Orilla, no se nos desesperen ¿Cómo está? Muchos saludos a ustedes ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Ok, vamos a retirar Todo bien también Miren, aquí están las señoras Que sirvieron la comida Los gis, no sé, el mole Muchos saludos para ellas Todavía es otra olla esta Yo ya la probé y está muy bueno el mole A ver si te da un taquito para llevar Este sí me gusta mucho a mí Isela, muchos saludos Muchas gracias por todo Gracias por la atención Ahí está otra olla lista Muy buena comida por este lado Ahí está una buena comida por este lado Cielo, hoy llega de estrellas, en nuestro suelo ilumina Hoy no te dirá que quiero, y antes no te prometí Bajando de las estrellas, sabiendo que nos olvida Cielo, tú que estás tan alto, y estás más riquita de nuestro Señor Ruega a Dios que las nubes muy lejos se vayan, lluviendo dolor Pa' que la reina de mi alma, encuentre una estrella con aves blandos Cielo, hoy llega de estrellas, que en nuestro suelo ilumina Bajando de las estrellas, sabiendo que nos olvida Cielo, tú que estás tan alto, y estás más riquita de nuestro Señor Ruega a Dios que las nubes muy lejos se vayan, lluviendo dolor Pa' que la reina de mi alma, encuentre una estrella con más resplandos Con placerlo, se llama Cielo, continuamos, continuamos ahí con más y más música Una cancioncita más para que quebre la piñata, eh, una canción más Y para que ahí se pongan a quebrar la piñata ahorita Ok, llega por acá me están solicitando que el colímpio le diga No, yo no lo traigo, la trae una niña Yo por mí, ahí está La luz, y se la dice, mamá que vas a venir en agosto Haz una fiesta para venir para acá en agosto, ándale Saca los dólares Me gusta Guarecita de mi tierra, vamos a dedicarla por ahí Para todos ustedes, a los que sigan bailando Pero especial, para mi pariente Cheque Vámonos con esto, se llama Guarecita de mi tierra Es banda samba de mi, se dice Adiós huevo, chachos, se llama Guarecita Guarecita de mi tierra Que en un pueblo de la tierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis querés Que al cabo va de los querés Si no es de volverme a amar En la ciudad divina Me encontré Yo a una catria Muy coqueta y sin duda Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Se arrojas las mejillas Las nahuas a la rodilla Tal vez ya por la huana La calor Porque mi amor Es un prete Pero donde hay colorete No ha de haber Formalidad Me da besos Me da contores Pero muchos Ardosos Mordelones Que a veces me hacen llorar Ella también me sensiona Y el llanto la decolora Pero se vuelve a pintar Oiga, muy bailadoras No han parado Y es muy bonito Saludos a la gente de Nayarit Y a la familia Chisneros Saludos Saludos a la familia Chisneros Que al cabo Y a la familia Chisneros Y ella no me quiso amar Y ella no me quiso amar Vamos a probar la piñata Vamos a probar la piñata Con permiso vamos a un corte comercial Y ahorita volvemos Que sigue la piñata Que sigue la piñata Hombre, ánimo Y no quiero empezar Con la botella A ver qué Oiga, que sigue la piñata Pero acá ya empezó La botella A dar vuelta, ok Oiga, que hacemos Vamos a esperar Que cierren la piñata Y ahorita regresamos Cuando retome su participación La banda Porque no queremos Que nos borren el video Después con la música ¿Verdad? Que van a poner ahorita ¿Ves? ¿Cómo andan? Todo bien Hiciente un trago pues Pásala O saludos No, pero ella Se va a poner borracha ¿No? ¿No? Híjole, otra vez ¡Arriba Nayarit! ¡Arriba Nayarit! ¿Y a la familia Cisneros? ¿Qué no son? A la familia Cisneros Ajá, justamente Aquí estaban viéndolos Mandándoles saludos Justamente Oiga, ahí está la gente De Nayarit Muchos saludos para ellos Que siga rolando En la botella Puede ser Oiga, que hacemos Esperamos la piñata A ver qué nos dicen Vamos a terminar esta hora Y luego retomamos Otra hora más Con la banda Y de esa manera Nos despedimos Nosotros Muchas gracias Por seguirnos A lo largo De estas transmisiones Así que manda saludos Déjenme conecto El micrófono Puede ser No se nos vaya a ir No se nos vaya a ir Vamos a conectar Todo el asunto Pues No, no, no Es que me hace daño Ya eso Oiga Es que si no No, una cerveza Si Una cerveza Si Pero eso no Ellos quieren grabarlo Ándale A ver A ver A ver Vamos a mandar los saludos Esperemos que sí Funcione este asunto A ver Vamos a ver Si hay audio Díganme si hay audio A ver A ver si me dicen ahorita Mande los saludos Un saludo para Eduardo Daniel Rodríguez Ramírez Que se encuentra En San José California Y para Miguel Ángeles Y para Andrés Eso es todo Saludos a San José California Saludos a San José California Para mi hermano Mi sobrino Y mi hijo Mandele Muchos saludos Es que miren acá La gente No olvídense Si digo que no es peor Llámela Se está Quién sabe qué hicieron Pero le abrieron Más a la botella Y ahí están los chorros Parecía ya De esto Lupe Muchos saludos Miren Vamos a aprovechar Que manden saludos De una vez ¿Quieren salir? ¿Quieren salir la gente? Que manden saludos Pues Oiga Vamos a mandar saludos ¿Dónde ponemos esta basura? Que me la he chupado Y les di una vez Vamos a mandar saludos otra vez Ahorita que no hay Tanto Música La gente de Nayarit De aquí me prendo la La luz Para que se haga bonito Mándole pues Este Un saludo Para mi familia de Nayarit Y a mi suegra Que no quiso venir Gracias 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 A que ya estén preparando Y un saludo Para mi cuñado Raúl Nos acordamos de ti Oiga La gente de Nayarit ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Que están preparando La piñata Y la última Una Otra muñeca A ver ¿Cómo va a estar este asunto? Platíquenos La primera muñeca Que reciben La primera muñeca Un regalo que le trajeron Un regalo que le trajo Su amiga de los Feliz De Hermelia Feliz La nieta Le están diciendo Que la Una de Le van a hacer entrega Una muñeca Y una de sus nietas Le van a hacer entrega Este bonito detalle Oiga Buenas tardes ¿Cómo andamos? Acharle ganas La piñata ya se está acomodando Así es que vámonos A que le echen acá Las forras Y que cante la gente ¿Qué falta de salud Por aquí? ¿Usted? A ver Primero Y luego se lo pasa Todo a seguir Así es Primeramente Quiero dar un saludo A toda la gente A la audiencia De aquí Del amigo Del de la voz Pero principalmente Quiero mandar un saludo A la cumpleañera El día de hoy Ojalá Dios Le permita Más años de vida Para seguir celebrándole Y venir desde Nayarit Que nosotros Venemos desde Nayarit A festejarle Felices De 80 años Que Dios la bendiga Y cuídese mucho Y saludos Para San José California Para todos los tíos Que están Allí en San José Saludos Para todos Raúl Saludos 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 a todos Mis hijos Que se escuchan En Estados Unidos Y para todas mis amigas De Capriceño De Zacatecas Que se encuentran Zacatecas Gracias Gracias Saludos 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 Que se ha Que se ha Un saludo Saludos El saludo Saludos Gracias, gracias. Oiga, ahí están los saludos de la gente de Briseño. Estamos esperando nosotros nada más a que nos den indicaciones para que inicie con la creadora de la piñata. Oiga, pues ya casi todo el mundo habló. Ya casi todo el mundo habló. Vamos a buscar más caras. A ver quién falta. Ah, por acá está un señor. Ahorita que la música nos permite. Que hizo su descanso. Banda San Valentino, oiga. Qué bonitos ambientes arma, con las cumbias, con los zapateados. Y los corridos, no se diga. Ah, con la señora de amarillo. Usted, mira. Venga para acá, para que mande los saludos. Ahí está Eustolia organizando la creadora de la piñata. Mande los saludos, falta usted. Venga. Agarra el micrófono y lo se lo pasa a todos ellos. Buenas tardes. Un saludo para toda la gente que nos está mirando. Felicitar a la cumpleañera porque... Ya cumple sus 80 años, ¿verdad? Les llamamos lo mejor de la vida. Y que se la siga pasando muy bien. Gracias. A ver, de este lado usted, señor, que nomás estaba cantando hace rato. Para que manden los mejores deseos a Alejita. No, ¿por qué no? No, güey, ya habló más que usted. No. No, ya los saludamos nosotros. Hay a otros, padre. Ándale, pues, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ya saludamos aquí a la gente. No, los de la banda hay que dejarlos comer. Miren, porque cuando uno anda trabajando, híjole. De repente da mucha hambre, mucha sed y hay que darle su ratito de descanso. Porque, en serio, que hace falta, ¿eh? Hace falta su descanso cuando andamos trabajando, cuando andamos grabando, en este caso nosotros, ¿verdad? Miren, vamos a salir poquito para que... Ah, es que la piñata acá está afuera, me están diciendo. Sí, ya vi, ya vi. Ahí vamos para allá, ¿eh? Tavo Ramírez, ¿cómo anda? Buenas tardes. A ver, ahí va la piñata acomodándose. Acá en la Briseño tienen una laguna muy bonita. A ver si no se va la señal. Y si se va, no se vayan, ¿eh? Aquí tienen una laguna muy bonita, a ver si alcanza. Ándale, hasta... Me da gusto pisar la calle. Y aquí ya está preparando la piñata. Oiga, ¿usted faltó? Para que mande saludos, ¿cómo no? Así aunque no salga, a ver. Así aunque salga su voz, nada más. Así está bien. Oiga, qué bonito atardecer, por allá está el señor. Agárrese bien, no se va a caer. Ahí está el señor, mire. En las azoteas. Echando... Echando el lazo por acá para que... Se venga la quebrada de la piñata. Esperemos que todo se dé bien. A ver, vamos de este lado para agarrar otro ángulo.